El cantar de la tierra mía Que nunca en la vida yo podría olvidar Sus verdes palmeras y su hermoso mar Que nunca en la vida yo podría olvidar Sus verdes palmeras y su hermoso mar Y hasta se armen la belleza de las mujeres de ese lugar Que tienen tanta dulzura, sabor y ritmo para bailar Este es el cantar de la tierra mía Yo quiero expresar con mucha alegría Este es el cantar de la tierra mía Yo quiero expresar con mucha alegría Que nunca en la vida dejará de ser La tierra caliente con gracia y placer Que nunca en la vida dejará de ser La tierra caliente con gracia y placer Y hasta se armen la belleza de las mujeres de ese lugar Que tienen tanta dulzura, sabor y ritmo para bailar La tierra caliente con gracia y placer La tierra caliente con gracia y placer Yo quiero expresar con mucha alegría Este es el cantar de la tierra mía Yo quiero expresar con mucha alegría La tierra caliente con gracia y placer La tierra caliente con gracia y placer La tierra caliente con gracia y placer La tierra caliente con gracia y placer